Chiva, chiva, chambó, majadeba, chambó. Te invito este viernes a ver el programa La Riqueza Infinita por mi canal de YouTube a las 8 de la noche y también los lunes a las 11 y media de la noche por Canal 69 Brownness y también por MNN.org. Vas a aprender cuáles son los colores auspiciosos para cada día de la semana, cuáles son los planetas que se alinean cada día. Eso te va a ayudar a sentirte más conectada con el planeta Tierra y sobre todo con tu Dios interior o tu niña interior. Te espero este viernes a las 8 de la noche por mi poderoso canal de YouTube, Jacqueline Elizalda. ¡On chiva, chiva, chambó!